Increíble. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el gerente de la empresa de movilidad, Darío Ordóñez, informaron que desde hoy los controles a las motocicletas se intensificarán para evitar que sean utilizados para cometer actos delictivos. Este anuncio, según el alcalde, se realiza por los constantes robos que ocurren en Cuenca con el uso de las motocicletas, especialmente las que se movilizan dos hombres. A través de la EMOVP he dispuesto que a todas las personas que se trasladan en motocicleta, incluidas aquellas en las cuales están dos personas, sean sujeto aleatorio de revisión por parte del EMOV para que esté cumpliéndose absolutamente todo lo que norma la ley de tránsito respecto de los deberes que tienen los motociclistas. Según los datos de la empresa de movilidad en Cuenca, circulan más de 5 mil motocicletas por día y solo en el 2022 se cometieron 100 robos con el uso de este vehículo. Lo que es matrícula y licencia y por otro lado a lo que significa la revisión técnica vehicular y a las condiciones propias de las motos. Asimismo, el alcalde anunció que los concejales de Cuenca preparan un proyecto de ordenanza para evitar que dos hombres se movilicen en motocicleta. A través del consejo cantonal de Cuenca se está trabajando en una norma que regula precisamente el tema de dos personas en moto, uno de esos concejales que ha acudido a mi despacho con esta inquietud es el concejal Bermúdez y que también tendrá que ser tratada a través de la comisión de movilidad que preside el concejal Gustavo Valencia. Además, informó que el Consejo de Seguridad Ciudadana colocará nuevos sistemas tecnológicos con inteligencia artificial y mejorarán la iluminación de la chola cuencana para evitar actos delictivos. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.